El as del atletismo de Guanajuato, capital Jesús Armando Torres, nos comparte su plan de trabajo para el fin de año. Para fin de año, ahorita vamos a participar en algunas carreras de ruta. Ya tenemos una para la próxima semana muy importante en León, ya que hay una bolsa muy buena de premiación. Apenas empezando el 2014, Chuchín Torres buscará su lugar en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014. Sí, de hecho, como te comentaba, empezando el año empieza la temporada de pista y ahí nos vamos a enrolar en los eventos para tratar de calificar a los Juegos Centroamericanos. El camino a seguir está claro. Para lograr el pase a los Juegos Centroamericanos, antes debe de convertirse en uno de los mejores atletas mexicanos. Pues los criterios de selección van a ser correr 14-10 y el otro requisito es competir en el campeonato nacional que está en la sede por definir y los primeros dos asistirán a los Juegos Centroamericanos. Jesús Armando Torres dijo que en días pasados compitió en Texas en una carrera que no tenía programada. Pues en Texas solamente fue una competencia como entrenamiento ya que pues andaba por allá y de última hora me decidí a participar para tomarla como entrenamiento.